Aquí, aquí entramos, en Riva, en la boca Riva, 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 Riva. Riva, 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 Riva. Riva, 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 Riva. Riva, 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 Riva. Riva, 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 R ¿Ya está todo listo más? Sí, con el que me acerque ¿Y qué? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Para otra? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Oh, no! ¡Que lombra suena, hijo! ¡Estás grandoso, papá! ¡Gracias!